Saliendo al barracín, la juega Guaraní Antonio Franco, Pelé y Ñiguez, descuela piernita, Zbrun, que se va de la cancha. Con 10, Guaraní Antonio Franco. Zbrun cometió dos faltas muy fuertes, a los 22 de primer tiempo a Basualdo y aquí, yendo con las piernas para adelante, por más que en el momento del impacto quiso recogerla ayer a tarde y atendiendo a Gasparí Ñiguez. Correcta, la segunda amarilla y expulsado por dos excesos.